Música Muy buenas chavales, atención porque Mila Siménez se ha presentado en Mediaset en el programa Sálame de imprevisto ¿no? ha pedido permiso al director, se ha presentado allí, decía que lo necesitaba que necesitaba pisar ese plató, que necesitaba ver a la gente que tanto echa de menos ya comentamos hace unos días de que estaba profundamente sola, vacía que era lo que estaba poniendo en las redes que necesitaba los suyos, yo no sabía si era la familia, si era la gente de Telecinco y hoy se demuestra que era la gente de Telecinco todo esto coincide con la peor etapa de Sálame en audiencias frente a Pasapalabra, que está liderando holgadamente con cuotas del 19% frente al 15% del Tomate, yo no sé hasta qué punto está preparado o no, pero bueno lo importante es que se han desmentido muchos bulos que se están diciendo de Mila, como que incluso estaba ingresada o que estaba realmente mal ¿no? ahora vemos que está un poco triste, que está un poco baja de ánimos, pero que sigue luchando, que sigue enfrentándose a ese gran reto que es todo el mal que padece y que lo hace con todas las fuerzas del mundo ¿no? dice que va a echar purpurina a la vida para que todo vaya mejor, porque dice que el miércoles tiene una prueba importante, que de esa prueba determinará si las cosas van bien o mal, que realmente ella no sabe hasta qué punto todo va bien pero también es verdad que hay que tener cuidado con estos estados de ánimo cambiantes y con haberla emocionado tanto ¿no? hay que estar muy tranquilos cuando estás en medio de estos tratamientos tan duros que está recibiendo pero bueno, si ella necesitaba ver a su gente, si ella necesitaba estar en el plató, no digo nada y para adelante, muchos ánimos Mila Siménez, mucha fuerza, muchos abrazos y luego cuando te recuperes y vuelves a hacer un poco de telebasura, lo que quieras aquí estaremos para criticarte, pero mientras tanto toda la fuerza del mundo, comentar, opinar darle like al vídeo, suscribiros para más noticias y ¿qué pensáis? ¿esto está preparado? ¿realmente ha sido para enfrentarse a falsa palabra? nos vemos en un próximo videolog, chao si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme, visita también mis vídeo diarios y en Escalena Juanjo Blog para más información de la forma más amena ¡nos vemos!